todos los equipos que van a participar que sean bienvenidos al castaño los requisitos es enviar el video muy buenas tardes, buenas noches, buen día dependiendo la hora que usted mire este video les saluda muy cariñosamente su servidor y amigo Elías Sánchez Guzmán muchísimas gracias por mirar los videos que les presento a través de mi canal de YouTube CulturaC.A a continuación voy a presentarles a uno de los equipos de Bella Comunidad Castaño, Colobocagua, Intiucada este equipo es nuevo pero los jóvenes están con todo el entusiasmo de participar en el campeonato CulturaC.A miremos el video buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando sea que miren este video les deseamos muchos éxitos en sus labores diarias y que Dios los bendiga grandemente un saludo muy especial para mi hermano Elías Sánchez Guzmán que es el propietario de este canal de YouTube CulturaC.A y pues aquí estamos todos reunidos me siento muy alegre de estar al lado de todos estos muchachos el cual es el equipo club deportivo El Inter de la Comunidad del Castaño así que vamos a pasar que cada uno de ellos va a decir su nombre que es el campeonato de CulturaC.A que es el campeonato de CulturaC.A aquí les esperamos, esperamos su puntualidad todos los equipos que van a participar que sean bienvenidos al Castaño para los que no han enviado los videos recuerden queridos amigos que uno de los requisitos es enviar el video y dar a conocer que si están de acuerdo participar en el campeonato CulturaC.A si les gustó el video denle like suscríbase si no se han suscrito a CulturaC.A repito una vez más denle like al video comente el video y comparta el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!